Nos fuimos proponiendo distintos programas que iban atendiendo todas las particularidades porque el origen en la tenencia de la tierra no es siempre igual. Algunos los obtuvieron a través de una ordenanza municipal, otros a través de una comisión de fomento, otros tuvieron una propiedad desde el IPPB, por ejemplo, el Instituto Provincial de Tierras y hay personas que habitan una casa hace 40 años y no tenían el título de propiedad. También hay otras situaciones que la tierra no tiene origen en el Estado, sino que va pasando de manos de un privado a otro y para eso creamos un programa especial también. En general le llamamos a todos estos programas Mi Tierra, Mi Hogar y lo que busca es completar el derecho a la tierra y a la vivienda. ¿Cómo se completa el derecho a la tierra y a la vivienda? Con el título de propiedad. ¿No es cierto? Vivimos en un suelo rionegrino, pero queremos también tener la posibilidad de que nuestros hijos hereden o de poder vender o de poder comercializar una tierra o una propiedad como cualquier otro ciudadano de otro lugar de la provincia. Así que estamos trabajando en todos los pueblos, en todos los parajes, las comisiones de fomento también y hay situaciones como esta que tenemos más de 600 familias con tenencia irregular. Lo mismo que pasa aquí en Guardia Mitre. Habitantes de muchísimos años que no habían logrado su título de propiedad. Así que estamos aplicando estos programas en conjunto con los intendentes, con todos los equipos locales y también con los comisionados de fomento de manera de detectar la situación de las familias y empezar a generar, junto con la escribanía general de gobierno, esta posibilidad de titularizar. A bajo costo, incluso en algunos casos en forma gratuita, dependiendo de la situación, trabajamos con el colegio de agrimensores para poder ver cuál era exactamente la propiedad, con el colegio de escribanos y fuimos facilitando toda esta situación en toda la provincia. Hoy debemos decir, aquí accedemos a 17 títulos, pero son ya cientos de familias en todo el territorio provincial que están teniendo el beneficio que ustedes van a lograr hoy.